y qué tal chicos y chicas aquí Anaminoi comentando en minecraft y bueno no es vídeo esto de la serie de supervivencia de minecraft ni ninguna cosa sino que bueno me he puesto aquí a un momento en minecraft para grabar una cosa ya que no es que tenga mucho tiempo y mucha gente me lo está pidiendo Anaminoi sube vídeo Anaminoi porque no sube vídeo Anaminoi deja youtube Anaminoi 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 basta vale tranquilizaros no he dejado youtube no voy a dejar de subir vídeo sino bueno es que tengo muy poco tiempo de acuerdo vamos a ser sinceros tengo muy poco tiempo tengo que estudiar tengo que hacer un montón de cosas y tengo que hacer un porrón de cosas de acuerdo así que ya os digo chavales no os preocupéis que yo voy a seguir subiendo vídeo aunque llega una semana sin subir vídeo y con actividad yo voy a seguir subiendo vídeo tranquilizados voy a intentar a partir de hoy mismo subir vídeo de acuerdo lo voy a intentar aparte mañana intentaré si puedo hacer un directo desde la place 4 que ya puedo hacerlo a youtube no solamente a a twitch y a stream o como se llama la otra página y bueno ya pues pondrá mañana 2.0 y podré hacer directo a youtube así que puede que tengáis uno de minecraft o de lo que sea de acuerdo así que os digo espero que eso que lo comprendáis que no me voy a ir de youtube no voy a dejar de subir vídeos sino que estoy bastante ocupado no tengo suficientemente tiempo y necesito eso necesito tiempo y youtube me ocupa bastante tiempo aparte yo la estudio los prefiero antes que youtube de acuerdo ya que con estudios pues tiene ahí algo con lo que después te puede ganar la vida de acuerdo te da un trabajo de acuerdo como youtube youtube por ahora no puedo comer de acuerdo tendría que tener cerca de doscientos mil y pico suscriptores que bueno creo que más pero bueno dicho esto espero que lo comprendáis de acuerdo chavales que no es por daros la lata ni nada de acuerdo solamente para informaros y que eso que no os preocupéis que a partir de hoy intentaré subir ya vídeos hoy tendré más que este ya que no tengo tiempo que tengo que leerme pues unos dos temas o cosas así que ya mismo pues eso tengo unos semanas que bueno he tenido bastantes semanas pero no lo suficientemente duro pero ya os digo espero que eso que lo comprendáis que no pasa nada que yo sigo aquí y nada voy a tener vídeos graciosos graciosos la serie hecha de supervivencia minecraft que tengo con ala así que nada dicho esto y la de octodal que se me olvidaba y nada ahora sí dicho esto espero que haya gustado dejad tu like si quieres y suscríbete para más vídeos un saludo y nos vemos en la próxima despídete pollasos adiós